BABAS BENDITAS VELUS Sabía que mentías mal, pero eso no sé qué decía Lo siento, no me gusta mentir Menos mal, porque si encima te gustas, ¿eh? Vámonos ya, o nos van a ver Hola ¿Dónde estoy? Ciénaga de las babosas Ay, pendejo Hace mucho que venimos aquí, ¿te acuerdas? ¿Cómo olvidar el día que me expulsaron de mi ciudadela? La otra vez tuvimos que dar toda la vuelta Pero con el lanzallamas de escape puedo despejar el camino ¡Vamos! ¿Listo? Vámonos A chingar a su madre Oh, esto es el puente ¿Cómo es posible que sea tan largo este puente? Me empiezan a doler las alas de tanto volar Mira, este debe ser el camino Si le subo de los altamontes Y ya está este güey aquí Sí, por aquí se llega al valle del río Mará Del que cruza la ciénaga Si seguimos por aquí Llegamos a la zona que marcaron los altamontes en aquel mapa En marcha, pues Vamos a descubrir qué pasa aquí de una vez por todas Uy, vamos a descubrir el secreto En la montaña Digo, este De Cassius ¿Este güey qué? Pues ya, ya tengo todo, ¿no? Vamos para acá primero Clip Te orientas peor que un percibeste Es el camino en la ciudad de los altamontes Y ahí solo quedan cenizas Vamos por el otro lado Bueno, pues yo quiero ir acá Oh, empezamos Ay, cabrón A ver, amigo Me llamaban lento Pero les dejé quietos para siempre Madre mía Oye, sí me asustó, ¿eh? Yo estuve a punto de De bailar con Berta ahí, güey Ok, para acá ¿Eh? Esto es del World of Warcraft Esto es De los orcs Vamos Mosca Ay, güey Moscas Yo digo que por aquí hay una semilla Sí, estaba muy secreto ese pedo, ¿no? Aquí está la puerta Sigamos para acá A ver qué sigue Oh, shit Es hora de Sacar el fuego Bien, rapidito Ay, güey Ay, güey Hijo de puta Sí lo alcancé a matar A los dos Ahora Era para acá arriba No vi Ay, güey Oh Bien Lo bueno de los snipers Es que sus disparos Tardan en llegar Un sangrerío Por aquí Puta madre Muy bien Muy bien Ay Uy Ese güey Es parásito Así se hace esto Bien Uno ¿Ya se murió? Sí, ya se murió Jamás habíamos visto tantísimas babosas Querían plantearse huir porque estoy de camino y llevo la escopeta calientita Y... Cabrón Muchas babosas cerca de la ciudadela Yo creo que esto se va a poner muy feorita Cabrón Perfecto Profundidades del valle Oh Oh Ahí cabrón No mames Ya me voy a quedar sin vida Ok, esto lo vamos a hacer así Si lo maté Estos canales llevan agua a todas las ciénagas de las babosas Pues huele a mierda de pulga Yo de aquí no bebo Seguro que el agua de la ciudad y la capital está más rica Uy, ya ¿Qué es esto? ¿Por qué tienen Simbolitos de algo ahí, güey? No lo sé Vente, vente Vente, papito, ándale Así me gusta Ay, güey, este no lo vi Lo bueno es que se muere rápido Y creo que había otro sniper por acá ¿Dónde estás? Ay, güey, ahí está Ay, güey, está al otro lado Bien ¿Cómo voy a llegar allá? Ah, ya vi por dónde es Cabrón, no se muere No Así me gusta Muérete Ándale ¿Será por ahí? Pudiera ser por ahí Aquí hay dos pendejos Ese güey no hay tanto pedo Porque estos no tienen parásitos Y cuando no tienen parásitos Rapidito Caen ¿Puedo aventar una granada ahí? Me pregunto si puedo aventar una granada Este pendejo No O sea, sí, pero Requiere más maña Que fuerza Bien, la mina está aquí Vámonos A chingar a su madre Puto ¿Alguien más? No ¿Vente? Ay, cabrón, güey No mames Los vatos de Los parásitos Aguantan un chingo Lo bueno que esto me cura Pero no tengo Suficientes Ay, cabrón A ver Tengo dos granadas ¿Qué te parece? Sí ¡Ja! Muy bien ¡Ja, ja, ja! Ay, cabrón A ver, amigo Mágico Mágico Johnson ¿Cómo vamos a hacer? Ok, ya sé cómo Voy a tener que Subir y Atinarles a los putos Desde ahí arriba Como pueda ¡Ja, ja, ja! ¿Tú también? Vámonos Los dos Ahí está Vamos a la sección Que sigue Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón A ver A ver, amigo Verga Vamos Vamos Ahora hay un sniper Aquí Tengo que vencer Aquí Muérete Bien A ver, amigo Vente Ándale Solo somos Tú y yo Solo somos Tú y yo Vamos Déjate venir ¡Uy, cabrón! ¡Oh, oh, oh! Vamos Vente para acá, amiguito No quiero gastar balas contigo ya Y estas son gratis ¡Uy, cabrón! Ni modo Ni modo Tuve que gastar balas No quería hacerlo Pero no me dejaste alternativa No te querías morir Knight of the veil Corazón de marad Cabrón ¿Y esto? Güey, hay un chingo de gusanitos Estos aquí, ¿eh? ¡Uy, ahí hay cangrejo! Creo que el camino es para allá A ver, déjense venir Putos Ay, güey Este nivel se ve intenso, ¿eh? Siento que Siento que Siento que el último jefe Va a ser Cassius Y probablemente El último nivel Es el que sigue de este ¿Qué hay para acá, cabrón? Pinche cueva gigantesca Me va a salir otra vez El El Balrog de Morgoth Vente Tú vas a venir conmigo, amiguito ¿Qué son esas protuberancias? Se están moviendo Este debe ser el sitio que estaba marcado en el mapa Aparecen músculos ¿Qué es esa madre? Sí, de un Click de un momento Es una pinche superaraña, ¿era? Belú, ¿de dónde nos ha salido esa maldita araña? No lo sé Quema, la aplasta, la mátala Haz algo Ahorita, ahorita, ahorita La quemamos, güey Ay, cabrón Creo que este jefe va a estar rudo Oh, nada más le di un vergazo A ver, amigo Tú también Vente Bien ¿Quién sigue? Ay, güey Uh, uh, uh Bien Uno más Muy bien Y me destruyeron a mi robot Oh Vamos Muérete Y ahora Ahí estás Gracias Uff Todos Rojo Rojo Vamos, amigo Ponte rojo Ah, ya vi que no Uh ¿Dónde está hacer esto? Muéranse todos Juntos Oh, fuck Vámonos Uy Yo creo que dos vergazos más Uy, güey ¿Qué es eso? No mames Es una babosa gigante Con escudo Casco Casco Y hachas eléctricas Esto va a estar macizo Necesito Ay, cabrón Ay, cabrón A ver Necesito Te necesito a ti Ay, güey Esto está en constante movimiento Ahora vamos a Ahora vamos a Vente Vente Vente, amigo Ay, güey No mames Hijo de su puta madre No mames Eso está más macizo Que los otros jefes Ahorita te chingo a ti Hija de tu puta madre Vamos a buscar No, no voy a gastar El robotcito Porque me lo va a destruir Este pendejo Vamos, vamos, vamos Muerte, muerte, muerte Muerte, muerte Oh, oh, oh Vamos, muérete ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo de HP? No alcanzo a ver Ok Ok, ya vi ¿Cómo la tercera parte? No Vamos, vamos Así me gusta Vamos Vamos Hay que curarnos un poco ¿Dónde estás? Bien Aquí Estoy a salvo No, no, no Ok Con el Brinco Oh, la verga Con el salto Rompo el hielo Ok ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya te vi Ya te vi Ya te vi A ver, amigo Quédate Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estás? No te escondas Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ah, otra vez Bueno Bueno, voy a tener que Hacer esto El fuego Le bajó un chingo Creo Ay, güey Ese chingadero Así me hace un chingo De daño A ver, amigo Apenitas Y... Vámonos Vamos Aquí Ahí está ¡Oh! 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 For lack of bug spray Conchas, no puedo ni respirar Está... ¿Está muerta? Sí Mira todas esas larvas Cleet Estaban saliendo de la araña Y recorriendo el río Tiene razón Y este río Lleva A la ciénaga Ciénaga Este monstruo Estaba usando Sus larvas Para controlar Las babosas Por eso Se comportaban De esa forma Este es el origen De la infección Eso es Los altamontes Los altamontes Tenían esta zona marcada Ellos sabían Lo que pasaba aquí Si Skano Los hubiese atacado Pero entonces ¿Cuál era su propósito? ¿Por qué estaba Esta araña Controlando las babosas? Yo tengo una teoría Pero no te rías de mí Sorpréndeme Llevo dándole vueltas Un tiempo Creo que los nidos Que hemos estado destruyendo Eran huevos de araña ¿Cómo? ¿Me estás diciendo Que de esos nidos Iban a salir Otras arañas iguales? Eso es Este monstruo Estaba llenando El río Con sus larvas Para controlar A las babosas De alguna De estas larvas Empezaron a crecer Esos huevos asquerosos Que hemos estado destruyendo El resto de babosas Se han dedicado A alimentarlas Y protegerlas De cualquier amenaza Amenazas como nosotros Estaban usándose A sí mismas Y a otros animales Para dar de comer A los huevos Por las babas De los ancianos Qué desagradable Volvamos a la base Hay que decirles A todos Que hemos acabado Con la plaga Se van a poner Súper contentos Vamos Nos espera La mayor fiesta Que te hayas Pegado En tu muermo De vida Pienso rebosarme En jugo de bambú No wey Yo siento que Cassius Tenía mucho que ver ahí Probablemente Él mandó a Ska Acabar con los altamontes Y por eso Ska Quemó todo Porque lo mandó Cassius El malo es Cassius Entonces Quizás Quizás Y solo quizás Cassius Tiene Está infectado Por larva de araña Y va a haber Y va a haber aquí Un pedo Hijo de su Este ya sabe Cassius llama a todos Tengo buenas noticias ¿Qué ha pasado Cleed? Tú llama a todo el mundo Usted haga lo que le digo ¿Qué ocurre? Sí venga Deja de hacerte El interesante Pelu y yo Fuimos esta mañana A explorar el valle De Marad Dilo ya Hemos encontrado El origen De la plaga De babosas Y hemos solucionado El problema Imposible Madre mía Madre mía Madre mía ¿Cómo? ¿Habéis vencido A la araña? Ah ya Sabía de la araña Sí Ese monstruo Estaba echando raíces En un tramo del río Creemos que soltaba Sus clavas en el río Por donde llegaba A las ciénagas De las babosas Eran ellas Las que controlaban Las babosas Así que Para así repartir Sus huevos Por todo el continente Y poder reproducirse Si no hubiéramos llegado A tiempo Habría sido una catástrofe Pero no os preocupéis Cleed y yo La hemos matado Eso es genial Chicos Tenemos que celebrarlo Espera ¿Ya no hay que luchar Contra las babosas? Eso parece Aún así Las ciudadelas Seguirán estando yo Después de toda esta catástrofe No me lo puedo creer Es genial Cleed, Velus Sois los dos Unos genios Un poco Sí, la verdad Espero que Nos empiecen a respetar Más después de nuestra labor Quizás nos ha faltado Tiempo para eso ¿A qué estamos esperando? Es hora de brindar Por la victoria De nuestro camarada Cleed Y por Alastor Por Cleed Por Velu Y por Alastor Viva Que viva el chef Digo Que viva el rey Está buena la fiesta ¿Qué pedo? Ahora que tengo que hablar Con todos Cleed y Velus Hoy es una bendición De los gigantes Pensé que esta plaga No se acabaría nunca Ha sido un camino largo Pero lo hemos conseguido Aunque no hubiese sido posible Sin tus armas Si tus coches Si tus coches y botequines Tampoco achaca Eso está mejor En fin Menos chachara Y más bailar Y beber Morty Espabila Yo Yo no bailo Seguro que Halsey Está encantada De enseñarte No le digas eso Caracol Que va a explotar De la vergüenza A ver amigo A ver Échate una chelita Conmigo ¿No? Cleed Interco Veo que ya estás Mucho mejor Si Ya he retomado Mis entrenamientos Tómatelo con calma Ha sido todo un honor Luchar Por la misma causa Que te estoy orgulloso De nuestros logros Como guerreros De Alastor Jamás pensé Que volviera a aceptarme En una familia Desde que me expulsaron Por las manchas De mi piel ¿Por las manchas? Si Las ranas Damos mucha importancia A nuestro linaje Esas manchas Son una marca De mi impureza Y por ello Me abandonaron Por las manchas De tu piel Vaya idiote Es obviate de ellos Ahora nosotros Somos tu familia Otro brindis Por ti Cleed Por ti también Velu Si me gusta A ver Murciélaga Por fin Vamos a tener Un poco de paz Es maravilloso Si es increíble Aunque yo llevo Sin saber Lo que es capaz Desde que esta Luciérnaga Se pegó a mi Lo que es la paz No empecemos Ahora que lo pienso No se como Os conocisteis Cleed me salvó La vida Si alguien Salva a una Luciérnaga Se queda ligada A su salvador De por vida Es el juramento Más importante De mi cultura Anda Cleed No me esperaba Eso para nada Ahora voy a Contar yo Lo que pasó En realidad Estaba en la cantina De la ciudadela A punto de empezar La quinta jarra De jugo de babú Cuando de repente Escuchó una voz Muy estúpida Se había caído Dentro de la jarra Por accidente Y no podía salir Así que para seguir bebiendo Y desde entonces No me deja en paz Si lo llego a saber Me la bebo Cleed Es broma Es broma Ya sabes que hubiese Encontrado a la araña Esa sin tu ayuda pesada Que no hubiese encontrado A la araña Esa sin tu ayuda pesada Soy toda una heroína No pasaron ni dos horas Y ya se le ha subido La fama a la cabeza Vaya dos Y ahora que Cleed ¿Volverás a la ciudad De los caracoles? ¿Volver ahí? ¿Para qué? ¿Qué iba un miembro De Alastor a ser Fuera de su base Y mezclándose Con otras ciudadelas? Eso sería una locura Sí, siempre tuviste razón Bien, los caracoles Eran unos aburridos Estoy de acuerdo Luego de que hayas Tomado esa decisión Yo también Bien, me preocupa Que esta plática Lleve a otra misión Es una fiesta, ¿eh, Cassius? Sí, vaya celebración Me parece muy contento Lo estoy Esto es maravilloso Es justo lo que Perseguíamos Desde hace tanto tiempo Siento verte desobedecido Y haber ido Al Valle de Marath Para nada, Cleed No te preocupes Al final ha salido Todo bien Y tanto Disfruta de la noche Descansa Yo tengo trabajo Que hacer aún Trabajo Venga, jefe No se va a hacer guafiestas Bueno, aguantaré un rato Pero me iré a dormir pronto Que mañana es un día especial Ya lo verás Uy Mañana empieza La última misión Jamás había recibido tantos halagos En un solo día Salvar al mundo Es muy cansado Vamos a dormir Durante tres días seguidos Ya quedó esto Ya quedó esto En teoría Llegué por aquí O por acá Y de aquí me vine Hasta acá, cabrón Por lo pronto A ver, vamos a ver Qué dice esta chica Todo el mundo Está muy feliz Cómo no está No somos los malditos héroes De alas, torrelo Esperaba que Cassius fuera Quien se emocionara más Pero está bastante calmado Es que Cassius es un Tío rarete Pero da igual Vamos a dormir Que apenas me sostengo en pie Oye, Klee Despierta Cassius Por las barbas de los ancianos ¿Qué hora es? Es muy pronto Ya lo sé Pero hay trabajo No fastidies Si no he dormido nada El volcán Cerrada Va a entrar en erupción Tienes que sacar de ahí Los geckos Antes de que el volcán Estalle Vale, vale Y le va a despertar a Halsey No, Halsey Ya ha ido a llevar a Itaco Coge una lateja De la estable Vete cuanto antes Es una trampa Es una trampa Está bien Vamos, Belu Bien, amigos Aquí vamos a dejar esto En este cliffhanger En la siguiente misión Vamos a ir al volcán Y nos va a caer la ñonga Si les gustó lo que vieron Denle like Compartan Suscríbanse al canal Déjenme su comentario Denle click a la campanita Y nos vemos En la próxima Si te gustó lo que viste Y quieres ver Cómo crece nuestra comunidad Dale me gusta Y suscríbete al canal Esto fue La cocina del juego Con Dergamerchef Y suscríbete al canal Y suscríbete al canal